Vemos la representación de Transporte Vichy Recto. Y a mí por aquí, siendo presente. Siempre al alijerao. Oye, ¿dónde está la chenosa? Vemos la representación de Transporte Recto. Y Carolina, aquí, en el día del camionero. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está, ¿dónde está? Transporte Vichy Recto. Estamos esperando a Che, adiós, a Che, a los vizos allá. Tiraera, tiraera. Tira, 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 tira.